Esa me está en una frente. ¿Está bien? ¿We're just gonna get warm up? ¿Por qué no se fijen? ¿We're just gonna get warm up con esta pieza? A ver si podemos. Porque necesitamos Ben Gaines, necesitamos este... Yeah, everything else. Aston, 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 Aston. Una canción viejita que tocaban los hermanos Cruzes cuando se botaban en el garaje. Yeah, fue el subterrano. ¿Te acuerdas, friend? Yes, sir. ¡Uy, uy, uy! ¡Ambición! ¡Buenas noches! Sí que podrás aceptar, pero nunca verás. Tienes que de quererte. No te despidas, amor. Sí que no ves que ambición volver a quererte. Si te quiero de verdad, por eso es que me das la misión de quererte. ¡Buenas noches! 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 Que te quede quererte No te despidas así Que tú eres que visión Volver a quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Quiero perderte Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas dolor Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Yo no quiero perderte Ese compadre Freddy Ay, 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 ay Ay, ay, ay Oh, unos cincuenta. Mr. Sabino Cruz, gracias. We're feeling like at home, carnalito. Thank you. En lugar de estar en el Hollywood Palladium, en estar en un stadium, estamos aquí con usted y pareja. Estamos bien padres. ¡Gracias! ¡No me voy a retratar y luego luego alguien me agarra! ¡Qué pedo! Mira, esta cosa, mira, esta era otra cosa. ¡Oh, esta cosa! El toque. El toque. A la chica, a él. Dile a Jimmy Young, yo te tomo mala vista. No miro bien, ya tengo cincenta. Seventy-one years, God damn, I want me to reach. ¡Eh! Era esto. Tú, tú, apací, bate. Ya. ¿Sabes lo que pasa cuando perdemos la vista? No hayamos nada. Andamos atienta, no. Y ustedes saben cómo nos sentimos porque ustedes tienen el mismo tiempo con ustedes. Así que ni para qué ser. Yo otra vez le dije a mi hija, ya me voy a ir, mamita. Ya voy pa, ya voy pa Cristán, nomás que no me puedo arrancar porque no hay el teléfono. Lo traes puesto, desgraciado. ¿Estás llamando? Sí, le estás llamando a mi chamanca, pero tiene que a mí, mamá. El teléfono me lo traes cuenta. Es lo que pasa. Alta, alhaimers. Y es el de Bencha y CRS. ¿Sabes que CRS? Can't remember shit. That's what CRS, you can't remember shit. I think it's all that guy that's impressive smoke. Para todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros. Ok. We love you. Thank you. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Qué lástimas que a mí, corazón, quiero amar. Ay, qué dolor, porque no me amas, que no te acuerdas, que me decías, que me decías, que te quería, aquellos días, que me decías, ay, que me querías, que nunca jamás tú me olvidarías. Aquellos días, que me decías, ay, que me querías, que nunca jamás tú me olvidarías. Oye, pero, mira. Aguá de poco, Chirpo. Aguá. Montan los bomberos, que se queman sin tu arregla. Ay, ay, qué dolor. ¿Cuándo se irá a acabar, maldito dolor? Ya mañana, ya mañana. Ay, qué dolor. Tú lástimas que a mí, corazón. Pero, ¿cómo? Ay, qué dolor, porque no me amas, que no te acuerdas, que me decías, que me decías, que me decías, que me querías. Aquellos días, que me decías, que me querías, que nunca jamás tú me olvidarías. Aquellos días, ay, que me decías, que me querías, que nunca jamás tú me olvidarías. Oye, amigo. Aguá. Así mérito. Así se va en Washington. Mira. Echale pico. Aguá. Puro cheto. A Mr. Freddy en mi rosa. Famoso Lake Washington. Buenas noches. Ay, qué dolor. Cuando se irá a acabar ese maldito dolor. Mañana, amigo. Ay, qué dolor. Pero, ¿cómo? Tú lástimas ya mi corazón. No, 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 no. No, 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 no. Me olvidaría Debe ser cuando van a estar en la banda donde están todos los campeones Porque no traen permiso, no salen acá como que son rockwilers Pero mañana van a hablar como chihuahueños Estos andan nada de campeones Levanten las manos y andan de campeones ¿Si bueno a mí? Queremos que todos por favor Abran sus seminarios A la página 19 No estamos en la iglesia No estamos en la iglesia Si tuviera aquí Amy le tirajó toda la Biblia No estés jugando con las luces de Dios Ya sabes Hacemos todo Hacemos la iglesia Hacemos las funerales Hacemos las partidas de la iglesia Hacemos todo Pero la única cosa que no hacemos Es trabajo No, pura chingada Dice Martín que quiere saludar a su público Saludele acá, ¿puede hablar? Sí, pero quiero cantar un corrido Quiero cantar un corrido que aprendí apenas Y... Y quiero un tono alto Para que siga fuerte Un tono alto Bonito, bonito, por ustedes en esta noche Vamos a verlo con cariño, mucho respeto ¡Puedo! 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 Si quieres el micrófono, cayó un escupido, quién sabe quién estuvo cantando antes que yo, pero no, no, cayó un escupido, God damn it. Hey, buddy, with the camera, do me a favor. Don't show it to the IRS, porque debo chingo de taxa, papá, todo igual que a Donald Trump down. I'm watching that. Once the IRS gets a hold of him, they can take his underwear. Mira que sabrosa está la cerveza aquí en el Chintón. Aquí en el Chintón también es sabrosa la cerveza. Está bruta. Aquí traigo, no. Mira, te parece tortillero, aquí está hablando de tortillas. Roddy, manager, bartender. Roddy, manager, bartender, you name it. Fix a flat. You name it. I'll be there... Llegate... Vamos a aventar una aventura aquí. A ver si podemos aventar una aventura aquí. Esta partita está bien alta, pa' mí a fue así que... Vamos a pasar. Mañana, no perdón, pasado mañana los queremos ver a todos así en la llena alegres en la iglesia, ok Voy a cantar misa, yo soy un after boy, yo soy un monaguillo Yo voy a tener que ir a cantar misa, yo soy un monaguillo, ya se los saiga si no los miro ahí Los estoy guachando a todos los camaradas A ver si te guachas tú solo No, por eso no me retrato que la riego Mira, es que te está guachando el Jesse y el mismo A ver si un rancherito para hacerse esta noche Una rancherita Al estilo ochento, déjame darle cuenta de gracia Que te quites el mundo, yo no podrás negarlo Que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento y espesar mi vida Y siento el desprecio no duele tu morral Aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Y emocionado estaba yo contigo Como fui tan beso para no entender Quiero una aventura lo que tú buscabas Y yo por repente dejo donde fui a caer Que te quites el mundo, yo no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Que tu sufrimiento dispensar mi vida Y ese cruel desprecio no duele tu morral Aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Hoy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan beso para no entender Pero una aventura lo que tú buscabas Y yo por pendejo donde fui a caer ¿Por ahí vio, por ahí vio, por ahí vio? Y yo por ahí vio, por ahí vio ¿Aquí en el apacito? No te comparen Pero vio, por ahí vio, por ahí vio ¡Ay! ¡Qué dolor! Dijo, ¿ya llegó por quién lloraban? La cebolla. Ya vení de donde andaba, se me concedió volver. ¡Ay! ¡Mira lo mal! ¡Nomás los hombres aplaudieron! ¡Qué buen hombre! ¡Élix! ¡Élix! ¡You deserve a medal! Platica Rosa, Rosa platica de una vez que... ...que no, no, este... ...no habían planeado nada de Date, ella y Alejandro. Pero después a Rosa la invitaron a una quinceañera, no sé qué, y vino a dar a Cali. Cuando te subías para arriba, no hay... Pero, Alejandro también, como no había Date, él también se vino para acá. Y se pescaron uno al otro. ¡Ah! ¡Aquí andas! ¡Qué alegría había dado al mirarte! ¿Dónde andaba Alejandro? ¡Los! 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 While the cats are away, the mice will come. ¡Los! ¿Y entonces qué fue lo que pasó? ¿Que se derrumbó? ¿Por qué? Después de... Primeramente, el Cristo, el lunes, 47 years de aguantarlo. Cumplí 47 años. Yo estoy contigo, Alex. It's the other way around. ¿Dónde está mi primo, Alex? Oye, el cabrón tan valiente te hubieran mandado para Manistán. ¿Qué? You should have gone to Vietnam instead. Sí, ya madre. Tú hubiera acabado la guerra, chile. Los otros aquí batallando y esta Rosalina tenía la secret weapon. ¡Ya, damn! ¡Qué bárbaro!